Música Un triunfo que me parece que los alienta y que los necesitaba, ¿no? Sí, necesitamos mucho el triunfo, estábamos muy mal anímicamente, así que este triunfo nos impulsa a querer más y ojalá que podamos seguir ganando y sumar de a tres siempre. Bueno, ¿cómo viste el partido? Lo vio en la costa que en el inicio estuvo más preciso y después emparejando, ¿no? Sí, en el inicio arrancamos bien tratando de acortar los espacios de Tigre, que sabemos que tiene muchos jugadores de calidad, entonces tratamos de cerrarle mucho los espacios y bueno, después nos emparejaron y de mala suerte nos hicieron el gol y ahí nos emparejaron mucho. Bueno, hubo que remontarla. Sí, bastante, la peleamos bastante y por suerte del sacrificio sale el fruto. Bueno, ¿y ahora? Y ahora hay que pensar en la cancha de ellos, que es muy difícil, ellos ganaron los dos partidos local, así que hay que pensar en eso y tratar de sacar los tres puntos de vuelta. Música